Preguntas a la historia ¿Sirven a la paz los inventos de la guerra? Corre la idea de que la guerra y la investigación militar son fuente de innovaciones para la paz. Pero esta idea no ha sido demostrada sistemáticamente. Sin duda, abundan los ejemplos, como las aplicaciones civiles de la ingeniería atómica, las transfusiones y hasta Internet, nacida para comunicar centros de investigación militar. También hay argumentos. En la guerra, las necesidades estratégicas relegan a las consideraciones económicas. En otras palabras, la eficacia se impone a la eficiencia. Así, el proyecto Manhattan reunió, en una decena de centros, además del secreto de los Álamos, a un impresionante plantel de físicos bajo la dirección de Oppenheimer, aproximadamente 2.000 millones de dólares y unos 130.000 empleados. Consiguió así producir la primera bomba atómica en un lapso de dos años, tres meses y 16 días. Así pues, para valorar los resultados de la investigación militar, habría que considerar qué frutos habrían dado estos recursos al servicio de una investigación más pacífica. Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED. Radio 5, todo noticias.